¿Qué pasa cuando un subte llega a su estación terminal? Lo más común es que exista un taller o cola maniobras por la que los trenes deban pasar antes de empezar el viaje de regreso o quedar fuera de servicio. A veces hay una pared o fin de andén y el tren está obligado a volver. Y aunque en sistemas modernos no pasa, puede haber un bucle. Como los primeros trenes solían tener una única cabina y no dos, era necesario darlos vuelta antes de empezar el viaje en la otra dirección. Dejó de usarse porque hace muy difícil el expandir las líneas a futuro, pero siguen existiendo ejemplos de bucle en las líneas 2 y 6 del metro de París.